Abrázame Abrázame así, volvamos a vivir esa pasión de ayer Que hoy tratamos de fingir, actuando ser feliz, que pasa vida mía Abrázame así, volvamos a sentir esa ilusión divina Que nos unió una vez y que ahora se perdió, quizás por la rutina Volvamos a vivir, mi amor, porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir, mi amor, porque yo quiero amarte más Huayamos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón Por mí, brindemos con amor, sin duda ni temor, por esta nueva aventura Abrázame así, por un momento más, toquemos la locura Que nos unió una vez y que ahora se perdió, quizás por la rutina Volvamos a vivir, mi amor, porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir, mi amor, porque yo quiero amarte más Volvamos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar Volvamos a vivir, mi amor, porque nos queda mucho más Ayer que te vi con otro, cariño mío, sentí morirme Ayer que te vi con otro, todos mis sueños se derrumbaron Ayer que te vi con otro, no supe cómo pude aguantarme Si ya te llevaba adentro, si ya te tenía en mi vida No supe cómo pude aguantarme Si ya te llevaba adentro, si ya te tenía en mi vida No supe cómo pude aguantarme Lloraré, lloraré toda la vida Sufriré mientras yo viva Pero los besos que un día nos dimos Eso se quedan, eso se quedan En dos corazones ¡Gracias! 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 Lloraré toda la vida Sufriré mientras yo viva Pero los besos que un día nos dimos Eso se queda, eso se queda En dos corazones Como el aroma que se esfuma de las flores Y que se queda sin perfume ya marchita Como hoja seca desprendida ya del árbol Así tu amor se aleja de mi vida Yo no comprendo si yo sea el de la culpa O sea tal vez el que tiene la razón Lo que sé es que nos hicimos daño Hemos sufrido muchas penas y dolor El castillo del cariño que formamos Se derrumba por el capricho de los dos Nuestro orgullo no nos deja ser felices No comprendo ni comprendes nuestro amor Yo quedaría porque fuéramos felices Y comprendernos sin tenernos que ofender Sé que me quieres, también sabes que te quiero Hemos sufrido muchas penas y dolor El castillo del cariño que formamos Se derrumba por el capricho de los dos Nuestro orgullo no nos deja ser felices No comprendo ni comprendes nuestro amor No comprendo ni comprendes nuestro amor Estuve a punto de cruzar la calle De llamar a su puerta y pedirle perdón Por un momento me quedé indeciso Que una oleada de orgullo pudo más que su amor Me fui de paso sin voltear la cara Y sentía a mis espaldas su mirada sutil Sin darme cuenta se enteró de todo Y después me dijeron que lloraba por mí ¡Suscríbete al canal! Los dos estamos muy enamorados El orgullo y el miedo no nos deja volver Tal vez estemos mal acostumbrados Porque ni uno ni el otro nos dejamos vencer A veces sueño que volví a su lado Que me arrojo en sus brazos Y la vuelvo a besar Después despierto y al mirarme solo Como un pobre cobarde Solo pienso en llorar Solo pienso en llorar Solo pienso en llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iré tu pañuelo al río Para mirarlo como se hundía Irá el último recuerdo De tu cariño De tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero al río un día A la playa al fin Me lo volverá Porque yo sé bien Que nunca jamás Voy a ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se fue yendo Despacito Como tu amor Pero al río un día No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuando comprendí que ya no eras mía, que ya no eras mía, que ya no eras mía, que ya no eras mía. ¡Qué equivocada te di cuando tú a mí me dejaste y pensaste que mi vida destrozada iba a quedar! Que marchaste para siempre, te borraste de mi mente, no pensé volver a ti, ni acordarme de tu amor. Pero ahora estás a mano, tú escogiste tu destino, yo en mi mundo me quedé, muy feliz con mi destino. ¡Qué equivocada te di! Si sabías que no te amaba, si yo siempre te mentía, pues ¿cómo iba yo a sufrir? Que marchaste para siempre, te borraste de mi mente, no pensé volver a ti, ni acordarme de tu amor. Pero ahora estás a mano, tú escogiste tu destino, yo en mi mundo me quedé, muy feliz con mi destino. ¡Qué triste en esta última cita que tú me has llamado para dormir! Y si sabías que no te ayudaste, no te voy a despedirme, pues yo creí que era para decirme que tú me adorabas. Aún no lo entiendo pues ayer te tuve enteré en mis brazos Decías que me querías pero siempre me engañaste Vete ya, porque tu presencia lastima mi vida y mis sentimientos Tus mentiras me han dejado todo el corazón deshecho No esperé en el ser que tanto amaba esta triste despedida Vagaré y viviré pensando porque siempre supe que yo sí te amaba Pero en cambio tu por siempre de mi vida te burlaste Yo muy tonto te entregué mi vida entera porque te quería Vete ya Porque tu presencia lastima mi vida y mis sentimientos Tus mentiras me han dejado todo el corazón deshecho No esperé en el ser que tanto amaba esta triste despedida Vagaré y viviré pensando porque siempre supe que yo sí te amaba Pero en cambio tu por siempre de mi vida te burlaste Yo muy tonto te entregué mi vida entera porque te quería Porque te quería Porque te quería ¡Ahí viene Navidad! Ya viene Nochebuena, quisiera tener un hogar y reír. Pero tengo nueve años, más no sé de mis padres, solo miro a los demás, que sonríen con sus hijos. Ahí viene Navidad, ya viene Nochebuena, Dichosos los niños, que esperan un regalo. Yo espero tan solo, otra noche y mi soledad, Porque niños como yo, porque niños como yo, no tenemos Navidad. A ti, que tienes un hogar, donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, no olvides que muchos niños como yo, Nuestra Navidad, es la soledad. Ahí viene Navidad, ya viene Nochebuena, Dichosos los niños, que esperan un regalo. Tan solo, yo espero tan solo, otra noche y mi soledad. Porque niños como yo, porque niños como yo, no tenemos Navidad. Ahí viene Navidad. ¡Viva! 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 Tu y yo, ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos, Por una eternidad. Por una eternidad. Tú y yo, juntos siempre estaremos, Y juntos viviremos, por una eternidad. Y juntos viviremos, por una eternidad. L一 метad. De Justina sin la tierra. Te juro, por un lugar, en una eternidad. Y juntos viviremos. Y juntos blancos viviremos, porque... Y juntos viviremos, y juntos viviremos, Que juntos vivimos, ya nos pertenecemos, Y juntos viviremos, Ya nos pertenecemos, por una eternidad Tú y yo, juntos siempre estaremos Y juntos viviremos, por una eternidad Por una eternidad Por una eternidad Pagarás El horrible daño que sin detenerte Tú sembraste en mí Todas tus palabras, pata y embusteras Que dijiste ayer No sé cómo pude soportarte tanto Si no merecías nada tú de mí Más yo enamorado no miraba nunca a mi alrededor Pagarás No sé cómo y cuándo pero el Dios eterno te ha de recordar Que todo ese daño que ahora tú has dejado Un día lo verás Y será en tu vida cuando a diario sufras esa decepción Y verás Que todo en la vida siempre es muy amargo cuando no hay amor Y de aquel cariño que fue una dulzura ya no lo verás Y tus pensamientos sufrirán por siempre Y de aquel cariño que fue una cruel decepción Y de aquel cariño que fue una cruel decepción Todo ese daño que ahora tú has dejado Un día lo verás Y será en tu vida cuando a diario sufras esa decepción Y verás Que todo en la vida siempre es muy amargo cuando no hay amor Y de aquel cariño que fue una dulzura ya no lo verás Y tus pensamientos sufrirán por siempre una cruel decepción Música Abrázame, porque tal vez si tú te vas yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío Que solo así, muy junto a ti, seré feliz Abrázame, entonces yo te cantaré mi melodía Que componiendo con amor de diez días Nació de mí y para ti esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, siluetas de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Abrázame, entonces yo te cantaré Mi melodía que componiendo con amor de diez días Nació de mí y para ti esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, siluetas de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, siluetas de cristal Amor, amor, siluetas de cristal Amor, amor, siluetas de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, siluetas de cristal Amor, amor, siluetas de cristal Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, siluetas de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta Perdonar, es que yo caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdonar, mi actitud quizás debí llamar Y no presentarme así Perdonar la ocasión, así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Tú, y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tú, y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Tú, y solamente tú Tú, y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tú, y solamente tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Paso el tiempo Y tú No volviste Yo contaba Yo contaba Los minutos Que pasaban No esperaba Que esto fuera Tan difícil Ahora ves Que mi vida Se está acabando Qué duro Qué duro es sufrir Por un gran amor Que quisiste tanto Pero con el tiempo De ti se alejó Qué duro es llorar Sin una ilusión Porque ya muy tarde Es cuando te das cuenta De amar por error ¡Suscríbete! 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 Qué duro es sufrir Por un gran amor Que quisiste tanto Pero con el tiempo De ti se alejó Qué duro es llorar sin una ilusión Porque ya muy tarde es cuando te das cuenta de amar por error Qué duro es sufrir por un gran amor Que quisiste tanto pero con el tiempo de ti se alejó Qué duro es llorar sin una ilusión Porque ya muy tarde es cuando te das cuenta de amar por error Hoy que me encuentro tan solo así me doy cuenta De tanto cariño que tuve por ti Voy recordando el pasado Viviendo el recuerdo De aquellos momentos en que fui feliz Voy caminando sin rumbo Sin hallar en la vida Junto al suelo a mis penas Hoy que perdí tu cariño Y estoy solo en el mundo Busco en pocas ajenas Quién va a olvidar que me ayude Y olvidar lo que tuve Cuando tú eras mi reina Hoy que me voy de tu lado Quisiera que me voy de tu amor Quisiera que nunca sintieras lo mismo Que hoy siento por ti Voy recordando el pasado Viviendo el recuerdo De aquellos momentos en que fui feliz Voy caminando sin rumbo Voy caminando sin rumbo Sin hallar en la vida Un consuelo a mis penas Hoy que perdí tu cariño Y estoy solo en el mundo Busco en pocas ajenas ¿Quién va a olvidar que me ayude Y olvidar lo que tuve Cuando tú eras mi reina Cuando tú eras mi reina Estoy aquí Sí, sí, aquí Como siempre añorándote Lamentando lo que sucedió Necesitándote Mirando en el álbum de los recuerdos Tantas fotos tuyas y mías Me duele más la soledad Y ya no puedo aguantar más Amor, tú tienes que volver De nuevo a mi vida Regresa corazón Regresa Que la tristeza me acaba Sin tu amor Regresa corazón Regresa Que la tristeza me acaba Sin tu amor Regresa corazón A mi lado Regresa corazón Regresa Regresa Que la tristeza me acaba Sin tu amor Regresa corazón Regresa corazón Regresa Regresa Que la tristeza me acaba Sin tu amor Regresa corazón Triste y desolado estoy Solitito cuando me voy Alejándome de mi amor De su lago azul Sin embargo Puedo soñar Cuando pienso Lo que es amar Esperando su amor Escuchar En el lago azul Un día llegaré Otra vez a ver En mi lago azul Con cariño voy Con cariño voy A quien amo yo En mi lago azul Ver las olas Como mariposas Otra vez al despertar Cuando sale el sol Cuando sale el sol Mi corazón Mi corazón Quiere cantar Fui a verte amor Escuchar en mi lago azul En mi lago azul En mi lago azul Un día llegaré Despertar Cuando sale el sol Cuando sale el sol Mi corazón Quiere cantar Amor Amorcito mío A mi lado estás Luna, plata, color, cristal Ya podré olvidar Ya podré olvidar El cruel dolor Que me hizo llorar Y contento estaré Con mi amor Y tú En mi lago azul Con mi lago azul En mi lago azul ¡Oh! Con mi lago azul Gracias por ver el video